Antes de nada, gente, yo ya licaso, no necesito muchos licasos en este vídeo porque YouTube son los que más castiga y si queréis que siga trayendo estas cosas que sé que os encantan necesito unos buenos licasos Disputa Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Zerendaz y bienvenidos a un nuevo virajo y hoy traemos una serie que encanta en este canal aunque YouTube siempre trata de joderla y es la gente que casi la caput Os encanta a todos, a mí también, me ponen los pelos te da ese toque de morbosidad que todos los humanos tenemos y por mucho que no te guste YouTube, te jodes porque el mundo quiere ver cosas, por mucho que tú digas que no a pesar de que todo esto está secado de YouTube, pero bueno ¡Tú a tu bola campeón! ¡Ega! Dentro vídeo Ya empezamos con cosas que van a explotar ¡Explota! 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 ¡Booma! ¡Se veía venir! ¡We are living in América! ¡Somos tontos! ¡Subnormal! Verás, ese lío de lío va a petar algo ¡Que prenda el lío, por favor! ¡Que una fiesta sea el mayor susto de tu puta vida! ¡Ahí está! ¡Uf! ¡Es que flipas, eh! ¡Un puñado de globo es lo que puedo hacer, eh! ¡Joder! ¡Qué puto mal rollo, hermano! Mucho cuidado con los globos, eh Los cumpleaños y todo Un típico globo que cae sobre una tarta con las velas puestas y dices, ¡hostia! Y la lías, ¿sabes? ¡Epa! Imagínate, hermano que cierras la puerta y justo... ¡Pita! Bueno, te has hecho daño, eh pero... Ni tan mal Podrías haber acabado nete ¡Ay! ¡Se está atragantando! ¡Ay! ¡No me jodas! ¡Ay! ¡No me jodas! Es sanitar... No te estoy creyendo Es sanitario, justamente No te estoy creyendo que es just... Y el otro se lo come Y el otro comiéndoselo Y justamente es sanitario Menos mal, hermano ¡Ay, por favor! ¡Le he pasado peor, eh! Con este clip que en 20 vídeos que he hecho de esto ¡Ay, pobrecito! ¡Ay! ¡Ay, qué sustito! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay! Te amamos, héroe Verás El típico tonto cruzando las vías Verás El típico tonto cruzando las vías ¿Dónde está? ¿Qué coño? ¡Es un puto niño parado! ¡Con toda su polla en mitad de las vías! ¡Tócate los cojones, hermano! ¡Hostia, la serpiente! No lo había visto ¡Émpale! Claro, eso luego se mete por donde sea Mira, por ahí encima por ahí dentro Y cuando estéis recogiendo ¡Venga! Y a tomar por culo, eh Mira el tiburón Se ha tirao ¿Eso es un tiburón? Se ha tirao con el tiburón Get on the boat ¿Qué coño, qué coño, qué coño, qué coño ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se ha tirado el agua literalmente al lado de un tiburón La gente es gilipollas ¡Uepale! Y bolo Esos coches son literalmente putas barreras impenetradas O sea, son murallas, eh Mis primos currieron en un rally De hecho, volcaron Cuesta abajo mucho tiempo Y no... Eh, eh, el oso este Escúchate, oso amoroso Eso no era pa' comer, eh Eso era pa' comértela Eh, 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 eh Eh, 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 eh Abrazo de oso otra vez Eh, eh, eh Esa mano El bar, el bar Eh, eh, eh ¡Shh! ¡Shh! Y la otra con el móvil Grabando, hermano O sea, aprovechando el momento O sea, que como te muevas Y se le vayan las flapas Te mueres Te matas Se acabó tu vida Pero la gente es gilipollas, tío ¡Claro que te mordió! ¿Por qué no dejas de moverte, normal? Vente caminando Vente caminando ya Hermano Hermano, la historia buena se cuenta No hace falta mostrarla Se cuenta y punto ¡Gilipollas! Hostia, la gente, hermano Me saca de quicio, eh Verás Hostia, pedazo de palmerón, eh También te digo ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios santo! ¡Ah! ¡A la verga! ¡A la verga, total! Que cargue Que cargue ¡Ojo! ¡Viene! ¡Viene! ¡Ojo! ¡Cagaste! 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 ¡Move! ¡Move! ¡Easy! ¡Easy! ¡Ay! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Y el día de parte te dice, hermano! ¡Me la pelas! ¡Claro! ¡Gritan al elefante! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué esperas que te haga! Un pavo que pesa 40 edificios más que tú Mide 30 edificios más que tú Y vive el doble que tú ¡Gilipollas! ¡Claro! ¿Qué esperas? ¡Ja, ja, ja! Hoy estamos viendo el síndrome de la estupidez en estado puro, eh ¡Uy, uy, 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 uy! Ni siquiera lo sabe, sí, sí lo sabe, sí lo sabe ¡Hostia! Porque no ha querido el tiburón, si no Se está electrocutando ¿O qué? ¡Ah! ¡A la polla! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué rápido ha estado el pibe! ¡Qué buena, tío! ¡Ay, ay, 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 ay! Eh, escúchame, no sé si era el padre o no Pero la patada esa, te juro de verdad Yo lo siento mucho Y esto voy a hablar por mi padre Mi padre me cuenta una historia en la que Me dio dos patadas del enfado ya Porque casi me pilló las manos en la típica acera mecánica, literal Me levantó y me dio una patada para sacarme del sitio Y luego me dio una segunda ya de la rabia Cuando alguien se está portando muy mal Y encima casi, casi se muere Yo no soy padre, pero te juro que justifico esa reacción, eh Porque no jodas Imagínate el enfado de Ad No solo de haber fallado tú a tus hijos Sino encima Y los putos viejos, hermano A los putos viejos Que entran por donde le sale de la polla Hermano Que el semáforo está verde Bueno, está verde ahora A lo mejor el hombre esta vez lo ha hecho bien, eh Que estoy aquí yo hablando de mi padre Queriéndole un montón Y no veas ¡Uy, uy, 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 uy Uy, 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 no sabe ni donde ha quedado animal a co saliendo de las habas joder ¿que dices? que susto me he dado ¡No! ¡Scarry kitty cat! ¡Oh, yeah! ¡Holy ! ¡No, go away! ¡Fuck! ¡Go away! ¡No! ¡No! ¡Fuck you, dude! ¡Holy! ¡Go eat your babies! ¡You're not getting me, dude! No estoy listo para bajar. ¡Sí, salte de la mierda! Y a la vez me ha sacado de los nervios Porque ha habido exceso de estupidez humana Y no hay cosas que me ponga peor Que la falta de lógica básica Te lo digo de verdad Chicos y chicas, licaso Se os ha encantado y tenéis lo culo así Bien apretado para adentro como yo Compartid el vídeo para hacer un favor gigante Recordad que abajo hay un montón de cosas interesantes Y suscríbete al canal Para partir de el ojal Y hasta la próxima ¡Gracias!